Profe, ¿ganaron el torneo? Sí, sufrido, fuimos mejores en todo el partido, llegamos a los penales, pero ganaron mis chavos. ¿Qué categoría es esta? Es 99-2000. ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja usted con esta categoría? Ya tenemos como un año y medio más o menos trabajando con ellos. Es un proceso que se va dando poco a poco. De estos muchachos, ¿qué es lo que se espera? Sí, siempre es un proceso que va de poquito en poquito y se espera de ellos todo. Ahorita somos campeones, viene el otro torneo, viene un internacional en Pachuca, que es de esta categoría y vamos a representar a Oaxaca. ¿Y qué se siente de campeones? ¡Bien! ¡Chido! ¿Chido? ¿Cuál es tu jugador favorito? Messi, Cristiano Ronaldo. Hugo Sánchez. ¡No, no, no! ¡Vence más, vence más! ¡Vence más! ¡Llema, Julio Ronaldo! ¡Darío Verón! ¡Guzman, no! ¡Neymar! A ver, ya para irnos... ¡Darío Verón! ¡Leonal Messi, Leónal Messi! ¡Neymar! A ver, ya para irnos de que es una porra, ¿no? ¡Una, dos, tres! ¡Miguelve! ¡Una, dos, tres! ¡Súpercaciones! ¡Bien! 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 ¡Bien!